Mi nombre es Miguel Córdoba Espinosa, yo soy director asociado en una empresa de cultura y entretenimiento y también soy director independiente en empresas familiares y además también hago docencia universitaria. El interés nace principalmente por querer la experiencia internacional de poder mostrar parte de mi trabajo de investigación producto de los estudios de doctorado en un espacio donde se pueda discutir estas temáticas con otros académicos, con otros profesores y con otros estudiantes de doctorado también que estén de repente siguiendo las mismas líneas de investigación, de trabajo o líneas paralelas. Los beneficios que trajo para mí el Fondo Marco Polo han sido de una gran ayuda económica en cuanto a poder realizar viajes para poder exponer y presentar mis resultados de investigación en congresos internacionales y además también la última vez que postulé me permitió hacer una estancia de investigación en una de las mejores universidades de negocios de Europa que es ESADE en España y tuve la oportunidad en este mes de trabajo que estuve allá en España de terminar mi tesis de doctorado. La escuela de postulado me ha provisto de unos estudios doctorales bastante sólidos en cuanto a gestión estratégica. He tenido la oportunidad de compartir con muy buenos profesores nacionales e internacionales que se han sumado al programa de doctorado y lo han fortalecido mucho. Ha sido una experiencia académica y de aprendizaje sumamente valiosa que me ha aportado directamente a mi desarrollo profesional en cuanto a director de empresas y en cuanto a mi carrera como docente universitario también.